El currículo del campamento de aventura es una versión simplificada de nuestras lecciones estándares para niños de 6 a 12 años. Campamento de aventura es ideal para las clases de la escuela dominical durante los meses de vacaciones cuando los niños no están en la escuela y acostumbrados a un ambiente menos formal. Usando las lecciones estándares durante el año escolar y el campamento de aventura durante los meses de vacaciones, les da a los niños una pausa agradable y estarán más dispuestos a aprender cuando regresen a las lecciones regulares después de las vacaciones. También puede ser usado para las escuelas bíblicas de vacaciones. Las lecciones del campamento de aventura cubren las mismas historias bíblicas usadas en las lecciones regulares. La versión de campamento de aventura está disponible para las unidades 5 y 6 en cada uno de los tres años. Es la misma lección para los niños de 6 a 12 años, por lo cual puede usted combinar fácilmente los grupos de edades. Campamento Aventura ofrece diferentes elementos coherentes con un tema de campamento. A los niños se les llama campistas y a los profesores consejeros de campamento. Campamento Aventura típicamente se lleva a cabo en su salón de clase normal o área de juego, de modo que tiene que asegurarse de decorar el área para crear la experiencia del campamento Aventura. Puede incluir tiendas de campañas o leñas para un fuego de campamento sin llamas. Puede usar cubiertas para sentarse en vez de sillas. Algunos directores hasta crean camisetas de campamento Aventura que los campistas pueden usar cada vez que viene al campamento. De la bienvenida a los niños como campistas e invítelos a que conversen mientras los demás llegan. Antes de iniciar el juego de campamento, una a los campistas en oración y dedique el día de campo a Jesús. El propósito del juego de apertura del campamento es establecer relaciones y animar el buen deporte. Todos los juegos pueden ser adaptados a una versión de competencia o de no competencia. La competencia del campamento provee una oportunidad para que los campistas aprendan a ser como Cristo en un ambiente competitivo. Siempre estimule el buen ambiente deportivo y anime a los demás. Por ejemplo, todos los miembros del equipo ganador pueden recibir un gran premio de sorpresa. Puede ser algo como una fiesta de helados o pizza el último día del campamento. Para promover buen ambiente deportivo, haga que el equipo ganador invite a todos los demás equipos a que se unan a la fiesta. Durante el segmento de adoración en el campamento aventura, puede usar un lugar amplio para unir todas las clases y adorar juntos en un solo grupo. Si no está disponible, asegúrese de designar cierta área en su aula para adoración. Para ayudar con la transición, ponga una música mientras los campistas se mueven a esa área. Adoramos a Dios por quien Él es, enfocándonos en uno de sus atributos. Cada unidad explora un atributo diferente de Dios, como el Dios proveedor o el Rey que conoce nuestros corazones. Durante la adoración, es muy importante que los niños le vean adorando. Cuando los niños campistas ven el consejero enteramente entregado en la adoración, cantando, moviendo sus manos y en oración, ellos le seguirán e imitarán su actitud. Durante la adoración, los niños cantan el versículo bíblico de memoria de esa unidad y otras canciones que se relacionan al atributo de Dios o a la lección a tratar. Asegúrese de mover las manos. La canción también incluye una ilustración. Es un guión para actores o una historieta que puede ser leída por el consejero. Estas ilustraciones usan el sentido de humor y promueven la participación. Presentan personajes recurrentes que se encuentran en situaciones que los llevan a buscar respuestas en la Biblia. Los personajes resumen la historia bíblica del día y leen versículos claves. También aplican la historia bíblica a sus situaciones personales. Guían a los campistas a través del código del campista, el cual es, Amaré a Dios con todo mi corazón. Amaré a mi prójimo como a mí mismo. Y seré una luz dondequiera que vaya. Los campistas anhelan cada episodio. Se identifican con los personajes y ven cómo pueden usar la palabra de Dios para guiar e inspirar sus vidas. Esta es una forma para aprender sobre quién es Dios y lo que Él ha hecho. En el campamento aventura, tanto la palabra como el camino, se llevan a cabo durante el tiempo en la tienda. Puede ser una esquina del aula, bajo una tienda o otro lugar cubierto. A diferencia de las lecciones regulares, campamento aventura no usa la copa de oro, encuentran lo primero, mapas o líneas de tiempo bíblicas. Iniciamos el segmento de la palabra con el pacto de la clase. Esta es una buena herramienta para dirigir la clase porque establece las expectativas del comportamiento y los calma para la lectura de la palabra de Dios. A muchos consejeros le encanta tener el pacto de la clase pegado en algún lado del aula para recordar a los campistas y a los consejeros que pueden hacer referencia al pacto cuantas veces crean necesario. Para ayudar a los niños a concentrarse durante la lectura bíblica, pídales que se pongan de pie para una corta oración y que se sienten durante la historia bíblica. El movimiento físico promueve la concentración. Para ayudar a los niños que recuerden el versículo clave, algunos profesores hacen que los niños lo resalten en sus biblias. La historia fue explicada durante la ilustración de adoración, pero ahora ellos la leen por cuenta propia. Es una forma completamente diferente de aprender la historia. Ahora es tiempo de abrir la lonchera del campista. La lonchera del campista contiene una carta de amigo o pen pal y también algún tipo de objeto o juego para la lección. El consejero lee la carta en voz alta a los campistas. La carta y las actividades acompañantes ayudan a los campistas a entender la historia y el objetivo y cómo aplicarla a sus vidas. Esta actividad incitará a la discusión, lo que le ayudará a conocer mejor a sus campistas. Después de leer la carta, es tiempo de compartir una oración. Los consejeros preguntan a sus campistas si les gustaría compartir una petición de oración. Asegúrese de escribir las peticiones para que pueda orar durante la semana. Después, dirija una corta oración que incluya un momento de silencio para las peticiones que no fueron mencionadas. Concluya el tiempo de oración guiando a los campistas en la oración del Señor. Haga esta oración con sus campistas al terminar cada lección. Al hacerlo, los campistas aprenderán cómo orar como Jesús nos enseñó a orar. Hasta este momento, si le quedan más de cinco minutos, los puede guiar a una o más actividades encontradas en el segmento llamado Tengo Tiempo. Tengo Tiempo está lleno de actividades opcionales que refuerzan la historia, la meta o el versículo bíblico de memoria. Encontrará manualidades, un bocadillo, juegos y un repaso de la línea de tiempo bíblico. Tengo Tiempo se usa de dos formas. Si tiene mucho tiempo en su clase, puede planear con anticipación y agregar los elementos de Tengo Tiempo a otra sección con regularidad. O, si tiene tiempo extra al final de su clase, use las actividades de Tengo Tiempo como necesite para reforzar la historia bíblica, la meta y el versículo bíblico de memoria mientras espera que lleguen los padres. Los juegos del versículo bíblico de memoria permanecen iguales durante toda la unidad, de modo que es bueno prepararlos y tenerlos listos en caso de que los necesite durante la unidad. Cuando solo le queden cinco minutos, es tiempo para el segmento de los últimos cinco. Durante este segmento de cierre, dé a los campistas su tesoro especial. El tesoro especial es un artículo pequeño y barato que los niños llevan a sus casas para iniciar conversaciones con sus familiares sobre la historia bíblica de hoy. Durante el Campamento Aventura, los tesoros especiales están diseñados como una serie que permanecen durante el campamento. Por ejemplo, durante Reyes y Reinos, los campistas reciben un diario de Parábola del Reino y cada vez su tesoro especial es una pegatina diferente para el diario. Cuando los miembros de la familia vean el tesoro y les pregunten, el niño entonces tendrá una gran oportunidad para compartir lo que aprendió ese día. Esto lleva la palabra de Dios a sus hogares y estamos muy contentos por esto. Antes que se vayan, asegúrese de darle a cada campista el estudio bíblico para el hogar. Los niños de edades de seis a nueve años se llevan a casa el camino diario. Tiene preguntas simples que anima a los campistas a abrir sus Biblias en su casa y repasar la historia bíblica. Algunos campistas lo hacen con uno de los padres. El desafío del camino diario invita a los niños a regresar cada semana con su camino diario completado. Los campistas trabajan juntos para llenar la canasta del grupo con los caminos diarios ya completados. Una vez la canasta llena, todos juntos celebran con una fiesta o un bocadillo especial. Los campistas de edades de diez a doce años se llevan a su casa el APC, que contiene preguntas más profundas acerca de la historia bíblica y el significado para sus vidas. Estas preguntas son más personales, como anotaciones en un diario, de modo que no tiene que devolvérselas. En vez de eso, los campistas pueden guardárselas en casa como un diario. Con los tesoros especiales y estudios para llevar a casa a mano, los campistas están listos para ir a casa. Mientras espera a que los padres lleguen, puede poner la canción del versículo bíblico de memoria como música de fondo e invitar a los campistas a trabajar juntos en el proyecto de manualidades de los últimos cinco, el cual es un cartel o un mural sobre lo que han aprendido durante la experiencia en el campamento. También pueden escribir una carta desde el campamento donde escriben sobre su parte favorita del día en el campamento aventura y sobre la historia bíblica que acaban de aprender. después pueden entregar la carta a un miembro de su familia. Es nuestra esperanza que cada niño regrese a su hogar, no solamente conociendo un poquito más sobre quién es Dios y de lo que él ha hecho, sino que también en el proceso experimente el amor de Dios y su bondad.